Hola amigos soy Flashentry y hoy voy a responder sus preguntas que me hicieron en el anterior video donde les dije que me podrían hacer preguntas y bueno es... Y van a ser dos partes del video, primero voy a hacer aquí las primeras preguntas y las que faltan las haré en otro o si es que ponen más también las haré en otro Bueno, empecemos BluePowMLP ¿Te quieres unir a la comu de Steven Universe? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Cuál es tu color favorito? Está entre el morado y el negro, creo que elijo el morado, sí, el morado ¿Tu película favorita? No tengo una película favorita en especial, pero te puedo decir mi favorita de Cuestia Girls que ha sido la de los juegos de la amistad ¿Tu serie favorita? Es Milderoy Pony ¿Te gusta el anime? Sí, no, bueno, sí, sí, sí me gusta MLP Very Much ¿Cuántos ponis y Ever After High tienes? Ponis tengo 25 y Ever After High tengo 8 ¿Cuál fue tu primer Ever After High que te dieron? Dexter Charming me lo dieron en... Fue el primero que tuve, me lo dieron en el Día de los Reyes del año pasado ¿Cómo se llama tu Aussie? Se llama Alexis Sparkle, creo que ya lo saben ¿Qué otra serie es tu favorita aparte de MLP? Era Ever After High, pero me dejó de gustar un poco por algunas razones, así que mi otra serie favorita aparte de MLP sería Steven Universe ¿En dónde vives? En mi casa Bueno, ya en serio Vivo en Perú, Lima, Perú Pero no, pero no te voy a dar mi dirección, claro está ¿Quién es tu mejor PFF? No tengo un mejor PFF por el momento todavía O, bueno, por el momento Bueno, a todos los quiero por igual Pinkie Pie pregunta ¿Por qué te pusiste el nombre de Flash Sentry? Ah, bueno, pues porque quise Bueno, porque... Bueno, sí, porque quise ¿Cuándo te empezó a gustar MLP? Ah, me empezó a gustar después de que vi un capítulo, no le tomé mucha importancia Como que lo veía solo porque no había nada que ver Después vi otro y otro y otro y como que me empezó a gustar la serie De, o sea, la forma en que... O sea, no sé, solo que lo empecé a ver y... No sé, me abuso ¿Cuál es tu nombre real? Ah, me llamo Alejandro Music Link ¿Verías mis videos? Sí, claro ¿Cómo conociste MLP? Bueno, un día yo estaba enfermo y te quería ver a televisión Estaba viendo, pasando canales y... No sé, como que medio... No sé, puse mis cubriquis y estaba dando MLP Y no le tomé mucha importancia, solo lo veía porque no había nada que ver Luego ya como que me acordé un poco de esa serie y la vi otro día Y otro día, hasta que un día ya vi varios capítulos y me gustó la serie y la empecé a ver ya Después de ahí empecé a averiguar más y... bueno, todo de la serie ¿Quién es tu youtuber favorito? Es... Hola, soy Germán Fernando Cabrera ¿Quién te inspiró a hacer videos? Al principio cuando buscaba capítulos de MLP en internet No me salían, me salían capítulos pero me salían juguetes y yo no sabía por qué Y... vi los videos, me gustaron unos videos de... Que se llaman de un canal de Lucianas De... videos de Lucianas y me gustaron sus videos y dije Yo también quiero hacer esto, pero... No tenía los juguetes en ese tiempo, así que todavía no la había iniciado Así que... se podría decir que sí, de Lucianas fue el canal que me inspiró a hacer videos Después también vi a una chica de Estados Unidos llamado... llamada MLP Stop Motion Que también hace videos así y luego a Chita Po Sí Dashi Music Love Kawaii ¿Te gusta Flash Sentry? ¿Qué? Eh... ¿Qué? Vicky Sparkle ¿Desde cuándo te gusta MLP? Creo que desde hace dos años Sí, lo empecé a ver en el 2013 Después de que salió de Questa Girls ¿Alguno de tus amigos son Bronis? No 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 lo son Si sale a la venta un muñeco de Flash Sentry, ¿cómo te quedarías? Ahm... creo que lo compraría, creo Aunque ya ha salido uno de él en... en Friendship Games Sí, salió pero en Pony todavía, así que si sale, creo que me lo compraría Sí ¿Te suscribes a mi canal? Ya estoy suscrito Luisa Pitar ¿Por qué te gusta MLP? Bueno, pues me gusta porque es... bueno... me gustan las historias, me gustan las canciones, así que por eso me gusta Andrea Vico ¿Cuántos sueños tienes? Tengo 15 Aguason Music HD ¿De qué país eres? Soy de Perú, Lima ¿Cuál es tu comida favorita? Ahm... creo que es la ensalada de atún Zunil Nebla pregunta ¿Cuál es tu pony favorito? Es Twilight ¿Cuál es tu serie preferida? Es MLP y Steven Universe ¿Cuándo empezaste a ver MLP? Eso ya lo dije Si te dieran a elegir chocolate o pizza Ahm... pizza Diamond Shimmer ¿Ves anime? Mmm... sí, sí veo algunos ¿Y si ves cuál es tu anime favorito? Ahm... creo que aún no tengo un favorito Es que los veo al azar así, no sé, o sea, veo... o sea, no, no tengo un favorito Pero sí me gusta el anime ¿Cuántos sueños tienes? Tengo 15 años ¿Cuál es tu pony favorito? Es Twilight Veronica Hara ¿Tienes mascotas? Sí ¿Tirarías a Twilight por un precipicio? Creo que... Ahm... No... ¿Te gusta el anime? Sí, sí me gusta Eso fue todo, saludos desde Chile Saludos a ti también Galaxia Star ¿Quieres ser mi PFF? Claro ¿Cuántos sueños tienes? Tengo 15 ¿Por qué te gusta MLP? Eso ya lo dije Katherine Mendoza Salvador ¿Cuántos sueños tienes? 15 Francis del Roble Yaoi o Yuri Ahm... Ahm... Creo que... Ehm... Yuri Mlp o Little Spearshop Ehm... My Little Pony Equestria Girls o Monster High Monster High Pain Music ¿Qué pony es tu favorito? Twilight ¿Has visto mis videos? Sí, he visto algunos ¿Te suscribes a mi canal? Claro ¿Cómo empezaste en YouTube? Bueno, voy a decir la verdad En YouTube empecé por... No por MLP Sino... Por otra serie Que creo que lo dije Que por Piñas y Fer Pero me dejó de gustar un poco la serie Por... Algunas cosas Y así que empecé a usarlo para MLP Sí Esas fueron todas las preguntas hasta ahora Si tu pregunta no salió en este video Pues haré la segunda parte Y si quieren ponerme más preguntas en este video También pueden hacerlo Bueno amigos Eso fue todo Espero que les haya gustado el video Y... Bueno pues Ya respondí sus preguntas Y bueno... Bueno... Bueno eso fue todo En este video ponle like Suscríbete Y comenta Adiós